Con el auspicio de Blue Express, envía todo Chile de forma simple y rápida. Super Compra Key, de Banco Estado. Carri, compartamos la carga. Nutrisco, mejoramos la vida de las personas a través de la alimentación. CMPC, creando valor natural junto a nuestras comunidades. Presentamos. Rompe Paradigmas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Junto con saludarlos les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Rompe Paradigmas. En el día de hoy comenzamos este programa en la ciudad de Talca, capital de la séptima región de Chile, donde un joven chillanejo llegó con un título de tecnólogo médico para luego dar rienda suelta a su joven gastronómico, el que convirtió en un emprendimiento. Acompáñenos junto a Nutrisco a conocer la historia de Jorge Quiñones y su personaje, el capitán de las brasas. Mi nombre es José Piedras y los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de este nuevo emprendimiento en Rompe Paradigmas. Mi historia en esta empresa es de movilidad social. Siento que es una especie de herencia que me dejó mi padre, que trabajó muchos años en la compañía y en este holding. Yo empecé en un piloto hace dos años atrás. Mi labor, digamos, al entrar al proyecto, fue en ese entonces mejorar el desarrollo que se estaba haciendo y con mira a ver cómo lo podíamos escalar en un futuro. Mi historia en la compañía data de 43 años. Lo digo porque mi padre trabajó mucho tiempo en la compañía. Él falleció el mes pasado. Yo también logré trabajar con él en plantarina, con los compañeros de trabajo que yo los conocía desde niño. Entonces ese ritmo de trabajo que tenían ellos, los valores, las formas de ser, me quedaron a mí arraigados y ahora lo estoy aplicando acá. Yo soy ingeniero civil metalúrgico de profesión. El haber pasado por Horizon me sirvió muchísimo. Esa fue mi verdadera escuela. Nuestra empresa ahora que se está formando, que es Flip, tenemos que sacar el proyecto adelante y tenemos que vender. Nuestra meta es que el producto llegue a los supermercados, que la gente lo conozca, que le guste. Hola, buenos días. Hola. Hoy vamos a tener el proceso de manzana. Lo que busco transmitirle acá a las personas que trabajan con nosotros, que entiendan que somos un equipo de trabajo, eliminar las estructuras verticales que existen, personas a las que hemos ido preparando en el tiempo y ahora tienen un rendimiento excelente. Entonces es la forma de organización que quiere tener Flip. Cuando ellos vayan a supermercados, les digo, y vean el producto que está en la góndola, que ellos sientan, chuta, yo hago ese producto, y sientan ese orgullo o esa satisfacción de que su trabajo se está dando a conocer. Flip, es una empresa de Nutrisco. Con el auspicio de Supercompra Key, de Banco Estado, estamos presentando Rompe Paradigmas. La pandemia fue un tiempo complejo para muchos comerciantes de ferias libres. Ahí es donde se abrió la creatividad de cada uno y, gracias a Dios, pudimos resolver el cuento de buena forma. Así que tratamos de poder seguir negociando y vendiendo nuestros productos de una forma mucho más virtual, pero también que fuera de una forma más normal también. Y que llegáramos a los clientes en sí. Tenemos que buscar ciertas fórmulas de negocio que puedan incrementar las ventas. Y ahí es donde surgió todo esto, lo que es la venta en línea. Fue un impacto de que llegaron aproximadamente, en menos de media hora llegaban 50 motos cada media hora. Buscábamos la solución a la problemática que teníamos. Y cuando descubrimos este nicho, creo que fue algo que ni la empresa se lo esperaba. Los comerciantes de ferias libres están acostumbrados al canal tradicional. Nosotros tenemos una venta que se llama una venta al golpe. Cuando tú tienes cinco personas que te quieren pagar prontamente porque tienes que hacer otras cosas, la máquina ha resultado de una forma rápida, efectiva. Y la ejecutiva me habló de una máquina que se llamaba La Compra, que yo no la entendía. Y yo tenía otro tipo de dispositivos, en la cual dije, si me resulta, probemos con una. Si me resulta, te las llevo todas. Así que, claro, resultó. Doy 100% la recomendación de la máquina a las problemáticas que puedan tener los colegas el día de mañana. Sí, recomendable 100%. Supercompra aquí, de Banco Estado. ¿Cuáles son las condiciones que determinan la duda? ¿Qué les parece esta imagen frontal? Hablemos primero de control de calidad. Es una buena radiografía frontal. Horizontalización de la zona frente nasal, que es lo que logramos en definitiva. Encontrar todos los patrones que la literatura nos dice. Siempre tuve la docencia como una visión dentro de mi carrera. Fueron 17 años de tecnólogo médico y siempre estuve ligado a la docencia. Como tutor de campo clínico, inicialmente, luego algunas horas en aula. Y, bueno, hoy en día también ocupa un lugar importante dentro de mi vida. Creo que transmitir la experiencia que uno puede tener en la clínica a las nuevas generaciones es súper importante. Yo estaba en una zona de confort, estaba en un trabajo estable, con un horario regular, con un sueldo fijo. Pero con ganas de hacer algo. Era un trabajo que me estaba matando. Y, nada, me despidieron. Tuve que replantear mi vida. Alcancé a ir a dos entrevistas laborales y me di cuenta que no era lo que estaba buscando. Y, bueno, yo creo que mientras sea para adelante, hasta una patada en la raja te empuja. Yo en mi vida tuve esa patada porque era un paso que no me iba a atrever a dar. Yo tuve la necesidad de crear un emprendimiento. Mi hija menor fue prematura extrema. Cuando mi señora estaba con 27 semanas de embarazo, tuvo una ruptura de membrana. Estuvo casi un mes hospitalizada hasta que, finalmente, Montserrat nace con 30 semanas. Entonces, ¿tú crees que tienes un buen plan de salud hasta que te toca ocuparlo? Y ahí nos dimos cuenta que se venía duro. Había que prepararse, había que generar algo adicional. Tratamos de darle hartas vueltas a poder hacer quizás más horas, trabajar los sábados, extensiones horarias. Ambos somos profesionales de salud. Pero llegó un momento en que nos preguntamos, oye, ¿y yo para qué soy bueno? Y mi señora me dice, para los asados. Había que crear un personaje. Mi Instagram era mi sigla de profesión más mi nombre. Y eso no aprendía a nadie. Yo era un mono más que quería tirar fuego y pasarlo bien. De hecho, el capitán de las brasas había que darle una forma, que fuera llamativo, que tuviera un poquito de marketing y, obviamente, un poco más de experiencia. Que, bueno, el tiempo dio la razón. Tecnólogo médico de profesión, parrillero de corazón. Mi vocación en salud y el servicio de salud pública creo que siempre va a estar. Pero algo que hoy me hace muy feliz es brindar experiencias parrilleras, las experiencias en torno al fuego, reunir gente en torno al fuego. Entonces, esto es mucho más que carne encima de un par de fierros. Esto es ese ADN, eso que te despierta muy dentro y que te hace feliz cuando estás en torno al fuego. No, no, no vendo humo, no vendo humo. Por cierto que lo nuestro es un servicio, pero es una experiencia. Creo que el asado nos hace felices. Estamos siempre en torno al fuego más felices. Reunimos amigos, familia. Pero todos hacemos buen asado. Los chilenos tenemos una cultura parrillera extraordinaria. Entonces, lo que nosotros o lo que yo quiero entregar son experiencias parrilleras. Cuando sientas que el asado ya no te hace tan feliz, o que no te gusta estar tanto tiempo en la parrilla, o que los sabores no te sorprenden, es el momento donde tú tienes que acordarte de mí. La parrilla partió de manera paralela con mi profesión. Nadie sabía en lo que iba a terminar más adelante, pero ella participó. De hecho, el capitán de las brasas, ella cooperó con él brasas. Le parecía que era un hombre cálido, que era acogedor, que era un hombre que tenía relaciones y que vinculaba. Bueno, el capitán después tiene algunas anécdotas que se formaron, pero sí, mi señora fue parte, debía ser parte de todo esto. El cambio era muy importante. ¿Y eso qué es? Un corazón para ti. Linda. Oye, ¿y qué te parece si ahora tú dibujas a toda tu familia? Esto del nombre surgió de una manera tan espontánea, fue tan simpático como se fue dando, porque partió todo con la idea de competir en una primera competencia amateur. Y me dijo, gorda, ¿y qué nombre me pongo? Y de pronto surgió este nombre de el capitán de las brasas. Sonaba bonito, era entretenido, pero nunca pensamos que después el diminutivo iba a ser tan simpático, porque ahora mi marido ya es conocido como el capi. Si el capitán manda en todas partes, en la parrilla, lógico que es el capitán. Y ahí yo solo soy su marinero y cumplo con sus indicaciones. Tanto así que yo nunca más cociné. Creo que lo que mejor hago ahora ya son los huevos revueltos nomás, porque siempre es él el que está en la cocina, porque si no era como estar con bielsa al lado, así como, ¿y qué le echaste? ¿qué le pusiste? Entonces, no, él es el dueño de la cocina acá en nuestra casa, en nuestra familia. Lo hace súper bien. Es muy entretenido lo que hace como puesta en escena, pero también son muy ricas sus preparaciones. Yo creo que una de las cosas que admiro a mi marido es que ha sido súper convincente. Él estuvo muy convencido. Y si yo en algún momento tuve dudas, la verdad es que de mirarlo tan convencido, no me quedó otra que apoyarlo con todo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Quiñones, el capitán de las brasas. Les doy una cordial bienvenida a esta Masterclass Online, donde vamos a hablar del inicio y control del fuego. Vamos a hablar de los mitos y de las verdades del asado. ¿A cuántos de ustedes se les incendia la grasa? Partí con un maestro barrillero, sin tener mucho conocimiento, partí con las puras ganas. Yo creía que hacía buenos asados, hoy miro hacia atrás y digo, wow, ¿cómo pudimos partir así? Con el tiempo se transformó en un trabajo, en un emprendimiento, y ese trabajo también ha gustado y ha tenido retroalimentación de otros emprendedores, de otras personas y hoy en día incluso de marcas grandes que confían en el trabajo que estoy haciendo. Entonces, sí, maestro barrillero, personaje, emprendedor, influenciador, es bien entretenido, son distintas facetas de lo mismo. Mi casa es el centro de operaciones del Capitán de la Brasa. Aquí se gesta todo, se guarda todo, se almacena todo, y con el tiempo me apoderé del patio. Había que poner parrillas, hoy por hoy tengo 12 parrillas, y me apoderé también de los rincones de mi señora, que tiene ahí unos adornos bien bonitos, algunas antigüedades que decoran, que en el principio no me gustaban, pero que combinan muy bien, son súper cálidos y acompañan todo esto que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, debiese ser fácil de probar. Veamos. Increíble. Muchos amigos tuvieron un cierto grado de nostalgia con este cambio, con este vuelco de vida. Mis colegas, los más cercanos obviamente, lamentaron un poco este cambio, pero ya está, ya está, estamos avanzando, esto es lo que me hace muy feliz hoy día, y creo que este abismo que de repente uno no quiere atreverse a saltar, en definitiva te puede dar muchas satisfacciones. Trabajas más, a lo mejor no tienes horas regulares, pero ganas vida, ganas la posibilidad de ocupar tu tiempo para tus intereses y disponer de él. Jorge ha sido una persona que se ha dedicado mucho a demostrar su pasión en las cosas que hace, y eso ha hecho de que ha ocupado un espacio en lo físico, en lo estructural, en la universidad, pero también en el corazón de la gente, así que ese aspecto ha entrado en la comunidad. Jorge definitivamente es un tipo muy versátil, es una persona que cualquier proyecto que tenga en sí va a lograrlo. Lo que ha demostrado en este pequeño tiempo ha hecho de un gran éxito, de las cosas que se ha intentado poner como prueba, la representación internacional en el mundial, la convocatoria en distintas regiones, los premios locales, entonces Jorge es una persona que demuestra mucho ímpetu, muchas ganas, mucha garra, y eso le ha favorecido a bien. A él le apasiona también la parrilla, sus carnes, su asado, sus panoramas, pero también le gusta y le apasiona mucho su profesión. Y creo que va a llegar el momento que va a poder articular ambas cosas de buena forma. Entonces, cortamos en contra de la fibra. Los comentarios son siempre bien, es muy atractivo para los estudiantes en que puedan contar con un profesor con rol de influencer también, esta cosa de que pueda ser conocido en las redes sociales, que pueda ser conocido en el mundo culinario, en la comunidad, acá en Talca. Él es el capitán, el eterno capitán, dado que es el capitán de las brasas, se coloca su muembrete, y así ha sido plasmado. Los estudiantes lo conocen como el profesor Quiñones, por un lado, el profesor Jorge Quiñones, pero también como el capitán de las brasas. El capitán de las brasas ya está instalado, ya es una marca, afortunadamente, es un nombre reconocido, lo digo de manera súper humilde, pero a mí me llena de orgullo que me llamen de Santiago, de Regiones y de la región del Maule, para preguntar por servicios, para hacer eventos de empresas, celebraciones personales. Sí, creo que ya con más de un centenar de eventos a cuesta, está la experiencia, está la trayectoria, la gente lo sabe, y de alguna forma la alegría con que hacemos todo esto se transmite, y eso también la gente lo quiere. Esto es mucho más que carne encima del fío. Y en breve volveremos con la historia de este tecnólogo médico, que nos mostrará su faceta como padre y emprendedor de la parrilla. Espérenos junto a esta sorpresa que le preparamos a este cliente de nuestro oficiador, Blue Express. Siempre me ha gustado el deporte, me han gustado los negocios, así que empecé a incursionar en el tema de la ropa deportiva, a verla, y después me llegué al fútbol, empecé a jugar fútbol para ver el mercado, y aquí estamos con MPS. Yo estudié agronomía en la universidad, y siempre me dicen, tú eres diseñador, no. Siempre he tratado de, y le digo a la gente, al equipo, que las barreras se las pone uno. Dije, esto se puede hacer, no tiene nada complicado. Aprendí de todo el proceso de corte, de patrones, de estampado, de tinta y de confección. Estamos en San Ramón, pero distribuimos por todo Chile, tenemos muy buenos clientes en el sur, la parte extrema, en Aysén, en Chile Chico, para el norte, para Rica, distribuimos por todas partes. Hola amigos, mi nombre es Fernando Collido. Ahora las redes sociales han sido muy fuertes, y eso se ha expandido mucho. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, en TikTok como MPS Deportes, nos dimos cuenta que al minimizar las entregas, las fechas de entrega, los clientes quedan más contentos, y tenemos más ventas. Yo conocí Blue Express en las redes sociales, y ahí nos inscribimos, no duró nada, ahora seguro no se puede contactar online. De hecho, hasta le he dado datos a gente que está emprendiendo, le digo, oye, intenta con Blue Express, porque está muy buena la plataforma, y esa plataforma ha sido muy amigable. Estamos con tanto pedido, que teníamos que nosotros ir a un Blue Express. Y ahí se presentó la idea de que nosotros fuéramos un punto Blue Express, que es decir, recibir de otros emprendedores paquetes, y nosotros mismos validar. El cliente queda muy satisfecho, puede ver el seguimiento, y ha sido un panel fundamental, porque nosotros entregamos lo antes posible, y ellos entregan lo antes posible. Gracias a Blue Express ya salimos de San Ramón para todo Chile. Blue Express, envía todo Chile de forma simple y rápida. Con el auspicio de Maxus, este año cumplimos 10 años, y vamos por más. Estamos presentando... Rompe Paradigmas. Talca tiene todo para ser feliz, para tener buen trabajo, buenos amigos, y también un emprendimiento. Es una ciudad grande, tiene los recursos para poder emprender, pero claro, hay que tirarse a la piscina, hay que ser aguerrido, tener una buena idea y hacer una propuesta, y eso es lo que yo he querido hacer. Anda mucha gente haciendo asado, pero yo siento que nuestra propuesta es diferente. Creo que interactuar con la gente que tiene mucho más años y trayectoria, cada uno en su rubro, te va enriqueciendo. De alguna forma, siempre tienen o la broma para alegrarte el día, el consejo para comprar mejor. Parecido a ese, dos pilitos por parte. El que crea que se la sabe toda, está emprendiendo mal. Uno siempre tiene que escuchar, y a mí lo que me gusta es eso, reunir gente en torno al fuego, crear alegría, crear lazos, y eso también se extiende obviamente al tío de la verdulería, en la carnicería, las compras, y sí, absolutamente. Yo creo que el servicio tiene que ser integral, el aborde de un evento tiene que ser sistemático, desde una buena presentación personal, un buen montaje de lo que vamos a hacer. Yo soy un poco pretencioso, la verdad, mi moño siempre va bien agarrado. De hecho, como anécdota, yo me dejé crecer el pelo, para verme más ordenado, yo soy muy crespo. En fin, hay todo un tema de estética que siempre trabajamos de recordar. Ya casi, estamos listos. Ya vengo. Vamos ahora a ganador. Todo entra por la vista, y nosotros nos hemos preocupado precisamente eso, de hacer servicios diferenciadores. Yo vivo en el campo, en una parcela, con solo pajaritos y animalitos que hacen ruido, lejos de lo que es el ruido de ciudad. El resto del tiempo, yo trabajo desde la casa, haciendo presupuesto, haciendo compra, organizando, tratando de crear nuevos momentos, y estoy siempre disponible para mis hijas. Desde que hice este cambio, puedo estar con ellas, o puedo estar para ellas. Por lo tanto, la organización familiar, como papá, ha sido un poco más cansadora, pero bastante más simple, porque está en mis manos. Bueno, mi papá es parrillero, y comenzó como en la pandemia. No sé qué le dio ahí, quizá el encierro o algo le afectó, pero empezó a unirse con la parrilla, y después se empezó a dedicar a eso. Fue a eventos, hace competencias, y muchas cosas más. Yo lo he visto en Instagram y en YouTube, porque cada vez que subo un video, él siempre me lo muestra y me pregunta a mí si me gusta. Y yo soy un crítico bien serio, así que siempre le digo si me gusta o si no. En mi curso, todos mis compañeros lo conocen, y le cae bien a todos. Y mis profesores también. Cuando fue el día del profesor, mi papá le fue a hacer el evento, y ahora los profes están vueltos locos con mi papá. ¿Cómo estás? ¿Echai buenas cositas? ¿Cómo estás? ¿Un asadito? Mis compañeros me dicen que la carne le queda delicioso, hasta mis amigos vegetarianos me dicen que su carne es exquisita. Se huele ya bien. El capitán de la brasa es el capitán del equipo. En un principio partí solo, yo hice muchas locuras cuando arranqué. Hice eventos solo, cosas que hoy día no haría, por calidad de servicio, no porque no sea capaz. Pero el capitán de la brasa hoy día participa con equipo. Tengo mi principal ayudante, que es mi señora, tengo un colega, un amigo parrillero, que es mi segundo asador, que va siempre conmigo, es mi partner. Si el evento es más grande, seguimos sumando ayudantes, más asistentes, más asadores. Hemos hecho eventos hasta 200 personas, desde pequeñas reuniones hasta matrimonios completos. Pero no, el capitán no juega solo. El que juega solo no puede hacer goles y el capitán tiene que ganar. Bueno, el funcionamiento de nosotros es bastante dinámico. Tenemos nuestros propios trabajos, ¿verdad? Y dentro de este trabajo tratamos de calzar lo que es la parrilla. Así que tratamos de organizar nuestro horario, vamos viendo qué es lo que tenemos organizado pero siempre hay un espacio para poder parrillar. Con el capitán somos socios de la parrilla. Ambos estamos siempre insertos en el mundo de la enseñanza, ¿verdad? Y sí, tratamos ahí de poder congeniar de la mejor manera posible. Somos distintos. El capitán es fenólogo médico y es un profesor de inglés pero encontramos siempre el lugar adecuado para poder calzar que es en torno al fuego. Muchas veces las personas cuando nos hacen estas preguntas o sea, claramente quedan asombrados porque dicen ¿pero qué hacen ustedes fuera de su campo laboral? Y ahí es donde nosotros entramos a dar las explicaciones de que como buenos profesores nos gusta enseñar y el momento de hacer un asado no es solamente hacer un asado sino que es enseñar cómo poder hacerlo de una buena manera. ¿Por qué esa grasita nos va a ayudar con el dorado, con el sabor final? Nosotros hemos estado en ambos programas de televisión, pertenecemos a la asociación chilena asadores, competimos, ¿verdad? Así que para nosotros es seguir creciendo ya no solamente nos dedicamos en Talca sino que también viajamos a distintos lugares de la región, Linares, Curicó, ¿verdad? San Clemente, así que estamos creciendo y está funcionando de buena manera. Atención jugadores, el capitán de las brasas está en futbolito y paden las rastras. Atención jugadores, el capitán de las brasas está en futbolito y paden las rastras. Atención jugadores, el capitán de las brasas está en futbolito y paden las rastras. La mejor receta es conocer los gustos del anfitrión Yo cuando gesto un menú o una propuesta Yo converso con el anfitrión o con el festejado Le pregunto cuáles son sus gustos Si existen alergias alimentarias Cómo les gusta la carne o qué tipo de preparaciones quiere el resto de su familia Y en eso yo me encuadro para saber la proporción de preparaciones con o sin carne Porque la parrilla es mucho más que carne Y saber qué tipo de carne necesito para dejarla a punto, tres cuartos, cocida No cualquier carne resiste cualquier punto Entonces para entregar carne rica, blanda y jugosa Lo primero es saber qué voy a hacer y para quién lo voy a hacer Cuando el capitán de las brazas partió Yo tuve el apoyo de otros emprendedores que fue algo súper rico Parrilla, sale, indumentaria, cuchillo Y de alguna forma me ayudaron a levantar Es súper difícil emprender hoy en día Te encuentras con muchas limitaciones Creo que en este momento Con una marca más consolidada Con un posicionamiento del servicio que tenemos Es el momento de dar vuelta la historia Y también ceder la mano De esa misma manera yo también participo en colaboraciones En ayudar con Republicar En mostrar un producto dentro de mis videos Creo que es súper importante que entre emprendedores nos podamos ayudar No es fácil Y la podemos hacer un poquito más fácil Con algo de generosidad Para todos los que estén pensando en emprender Yo los alentaría Yo les daría el consejo que quizás yo no recibí Dale Planealo Sueñalo Y concrétalo Sobre todo si estás en una zona de confort que no te está haciendo feliz Como me pasó a mí Yo estaba en un trabajo que me estaba matando Pero estaba tan cómodo De alguna manera Que no me atrevía a dar ese paso Y cuando lo conversaba o lo socializaba La mayoría de la gente me decía Pero viejo, estáis bien Tení un sueldo fijo todos los meses Un trabajo estable Independiente que por dentro Yo tenía los nervios destruidos Creo que si alguien está pensando en hacerlo Tiene que darle forma Absolutamente Tiene que crearse metas Tiene que crearse plazos Por más que algo pase y no se cumplan Pero hay que pensarlo Soñarlo Y vamos Hay que darle Ganamos vida Se gana vida Se gana alegría Y eso es Impagable Pregúntale a mis hijas Pregúntale a mi señora Con la cara que se acuesta el papá todos los días Cansado, raja Pero con una sonrisa Que hace muchos años no he tenido Dejé atrás Una carrera en la salud Algo que amaba profundamente Un área donde quizás Muchos grandes y niños quisieran estar Para perseguir mi pasión Aprendí que la vocación de servicio Debe llenarte de vida Y no robártela Si tu trabajo te agobia y te enferma Ese ya no es el lugar Nada de esto sería posible Sin el amor inquebrantable De mi esposa e hijas Ellas han sido mi roca Mi inspiración Y mi razón Para seguir persiguiendo mis sueños A ellas les dedico cada logro Y cada sonrisa de este camino Si van a emprender No dejen que las voces de la comodidad Los detengan Sigan sus sueños Con pasión Trabajen incansablemente Y celebren cada paso Porque la felicidad Reside en el amor El esfuerzo Y la familia Jorge Quiñones O el Capitán de las Brasas Si usted prefiere Seguirá deleitando A cientos de comensales Con sus parrilladas Y representando A nuestro país Y a la ACA Asociación Chilena de Asadores En distintos torneos internacionales Mucho éxito Capitán de las Brasas Con tu emprendimiento Si usted quiere participar En este programa Escríbanos a las redes sociales Que aparecen en la parte Inferior de su pantalla Para ver si su caso Historia Es igual a la de Jorge Y puede ser parte o pauta De este programa Que narra vuelcos de vida Ligados al emprendimiento Los invitamos a seguir En la grata compañía De Cene de Chile Junto a nuestro auspiciador CMPC Nosotros Nos volvemos a encontrar Dentro de poco En otro capítulo De Rompe Paradigmas Nos vemos la próxima semana Chao Con el auspicio de Blue Express Envía todo Chile De forma simple y rápida Super Compra Key De Banco Estado Carry Compartamos la carga Nutrisco Mejoramos la vida De las personas A través de la alimentación CMPC Creando valor natural Junto a nuestras comunidades Hemos presentado Rompe Paradigmas